Muy buenas a todos y bienvenidos a Modern Henry, mi nombre es Enrique y en esta ocasión voy a hablaros y voy a enseñar como instalar una aplicación muy conocida que muchos conoceréis, se llama Expose Framework y bueno es una aplicación que considero imprescindible para usuarios root. Y bueno, en primer lugar voy a deciros una breve explicación de que es lo que hace esta aplicación, por qué es tan importante para los root y después voy a enseñaros como instalarla. En primer lugar, que es Expose Framework, es una aplicación que podremos descargar desde Google, desde su página oficial de Expose, ahora os enseñaré como, y que lo que hace básicamente es permitirnos una mayor personalización en nuestro dispositivo, nos permite llevar la personalización un paso más allá. Dentro de Expose Framework podremos descargar distintas aplicaciones, por así decirlo, que en verdad se llaman módulos y que son pequeñas APKs que nos permiten modificar aspectos muy específicos de nuestro dispositivo. No sé, no sé, algún módulo que se me ocurra así de repente, hay módulos para ver vídeos de YouTube en segundo plano, es decir, que podamos escuchar el audio sin estar en la aplicación. Hay también módulos que nos permiten trabajar con dos pantallas a la vez, por ejemplo, yo que sé, podemos estar con Twitter y con Instagram, una doble pantalla, aquí Twitter, aquí Instagram. También, bueno, en general nos permiten cambiar todo tipo de diseños, nos permiten cambiar el diseño de nuestro dispositivo, es decir, su aspecto físico, pero también hay módulos que nos permiten cambiar aspectos del sistema y, bueno, para personalizarlo a nuestro gusto y tenerlo como a nosotros nos guste. Y, como ya he dicho, me parece imprescindible para cualquier usuario root. Eso sí, si no eres root, no podrás instalarlo. Si quieres saber cómo es root, te dejaré en la descripción o igual aquí en una ventanita del vídeo, un vídeo que hice hace ya tiempo de un método que es el que yo he usado para rootear mi teléfono, ¿vale? Pero bueno, ahora ya voy a enseñaros cómo instalarlo, ¿vale? Bueno, yo voy a ir a Google, aunque vosotros tendréis el enlace de esta página en la descripción y estamos en la página de Exposed. Y, bueno, vamos a bajar aquí, donde están los enlaces y donde pone Download, que pone en el enlace, vamos a pulsar. Y, bueno, nos pone, bueno, la típica advertencia porque es un archivo de fuera de Play Store que, bueno, que puedo dañar nuestro dispositivo. Le voy a dar a aceptar de todos modos y, bueno, me pone que si quiero sustituir el archivo porque, evidente, porque yo ya he instalado, ya he descargado este archivo y lo he instalado. Lo he desinstalado para descargarlo e instalarlo con vosotros en el vídeo. Le voy a dar a sustituir el archivo, a vosotros esto no os va a salir. Y, bueno, empieza a descargarlo, ¿vale? Esto que estamos descargando para los más novatos, por así decirlo, aunque supongo que la mayoría de vosotros lo sabréis, se llama APK. Es, básicamente, descargar una aplicación como las del Play Store, pero desde Google. Y, o bien porque no está en Google o bien porque es de pago y la queremos conseguir gratis. En este caso, porque Exposed no está en Google. Así que, bueno, creo que ya la tenemos, se descarga completa, ¿vale? Pero antes de ir a instalar la aplicación, tenemos que hacer algo muy importante en referencia a los ajustes, ¿vale? Entonces nos vamos a Ajustes. Nos vamos a Seguridad. Y mi teléfono no estoy muy seguro si está en Seguridad o no. Suele estar en Seguridad. Dadme un minutito. Huellas y Seguridad. Y aquí está, ¿vale? En Seguridad, en mi caso, bueno, mi sistema es diferente, no es Flying, pero en Seguridad os vais, bajáis y encontraréis una opción que se llama Orígenes Desconocidos, ¿vale? Voy a enfocar un poquito para que lo veáis. ¿Vale? Orígenes Desconocidos. Y, bueno, simplemente marcáis la opción para, bueno, porque si no marcáis la opción no podréis descargar e instalar ninguna aplicación que descarguéis desde fuera del Play Store. Así que, bueno, marcáis la opción. Yo la tengo marcada. Y ahora vamos a instalar la aplicación. Bueno, aquí las típicas opciones de que se autocargue y que nos ponga una notificación, me es indiferente. Le damos a Instalar. Y, bueno, ya está instalado. Ahora vamos a abrirlo para que veáis un poquito como es. Es muy sencillo, ¿vale? Y como veis, bueno, tenemos la pantallita, tenemos Framework, tenemos módulos, tenemos descarga. Bueno, en descarga podemos ver todo lo que tenemos descargado. Los módulos, como ya os he dicho, son pequeñas aplicaciones que descargamos desde el mismo Expose Installer. O, en algunos casos, desde fuera, pero que necesitamos Expose Installer para que funcionen. Y que, como ya he dicho, nos permiten cambiar cosillas muy básicas y muy específicas del sistema. Bueno, en algunos casos no tan básicas. Bueno, vamos a entrar a Framework. Y, bueno, me pone esto porque, en mi caso, yo ya lo tengo actualizado, creo, ¿vale? Pero cuando descarguéis Expose os va a poner que no lo tenéis actualizado y que si queréis descargar la última versión. Este aviso lo pone siempre, porque lo tiene que poner, que nos pone que hay riesgo de que nuestro dispositivo tenga un break. Porque hay que actualizarlo y hay que reiniciar. Pero que es una tontería, ¿vale? Bueno, le dais a Aceptar y le dais a Instalar Actualizar, ¿vale? La primera opción, aquí. En mi caso, yo no voy a hacerlo porque, bueno, no quiero reiniciar mi dispositivo porque yo ya lo tengo actualizado, ¿vale? Pero vosotros lo primero que haréis al instalar la aplicación será eso. Instalar, actualizar y después reiniciar el dispositivo. Bueno, vamos a entrar en Módulos para cotizar un poquito, ya que estamos. Y, bueno, como veis, yo solo tengo un módulo ahora mismo porque, bueno, no sé, solo tengo un módulo que es Greenify, que es una aplicación muy recomendable, que es una especie de Task Killer, pero mucho mejor porque no mata las tareas sino que las hiberna. Pero, bueno, quizás haga un vídeo de esta aplicación más adelante. Y, como veis, aquí hay una casillita sin marcar. Si la marco, ahora estará activo, ¿vale? Y, bueno, no estoy muy seguro si tengo ya mi Exposed Framework instalado, ¿vale? Para instalarlo tendría que darle a Instalar Actualizar y Reiniciar. Evidentemente no lo voy a hacer ahora porque el vídeo se llamará muy largo, ¿vale? Pero nada más instalar el Exposed Installer, vais a Framework y le dais a Instalar Actualizar y después reiniciáis el dispositivo. Lo que no me he dado cuenta es que al desinstalar yo mi Exposed, pues evidentemente no lo tengo actualizado ni instalado. Así que tendría que volver a hacerlo, ¿vale? Pero, bueno, como ya he dicho, módulos, pues, bueno, yo solo tengo este. Y para buscar módulos nos vamos a Descarga y buscamos por nombre, pues, cualquier módulo. Hay muchos, ¿vale? Pero, bueno, me estoy quedando sin material en la cámara y no quiero hacer el vídeo mucho más largo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Me podéis dejar cualquier cosa en los comentarios, cualquier duda. Y, bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau.